Música Gustavo Mendoza Rosado, precandidato del PRD a la Diputación Local por el Distrito 8, sostuvo una rueda de prensa a unas horas que se den a conocer los resultados de las encuestas que habrá de definir a los abanderados en cada uno de los distritos electorales locales. Insistió en que ya se den a conocer los resultados de las encuestas y se postule a los mejor posicionados, que se garantice piso parejo para todos los precandidatos y no salga viciado este proceso. En el cual nosotros, en mi caso, como precandidato todavía estoy solicitando al partido de manera muy respetuosa, pero muy puntual y muy enérgica, piso parejo porque ha habido muchas especulaciones, han habido muchos comentarios, creo que hubo falta de comunicación en ambas vías y eso provocó mucha incertidumbre o ha provocado mucha incertidumbre. Hace rato me preguntaba una amiga, Marichu, que es igual periodista, me decía oye, tú sabrás la fecha. Le digo, lo mismo que sabes tú, sabemos nosotros. Entonces, en relación a eso, de manera muy respetuosa, pero igual muy enérgica, pido al partido que haya un respeto. Creo que el respeto tiene que ser mutuo, tiene que ser de dos vías y por parte de su servidor ha habido y existirá un respeto hacia la institución, hacia el dirigente, hacia la estructura, pero sí solicitamos piso parejo. Hubo un acuerdo en el cual se nos mencionó que se iba a hacer un respeto hacia las encuestas, que las encuestas iban a hacer el sentir ciudadano y nosotros pedimos, en mi caso yo pido, que ese sentir ciudadano se respete. Ahí me gustaría esperar. A mí hace rato me preguntó un amigo, me decía Gustavo, ¿cómo sientes con la encuesta? Le digo, yo creo que la mejor encuesta es la que te da el ciudadano, en la que llegas a las diferentes colonias y te reciben, en las que agradezco igual públicamente a muchas voces que se han pronunciado en diferentes redes sociales, diferentes delegados, líderes naturales, de los casi 15 delegados que han estado respaldando este proyecto, que han manifestado un pronunciamiento favorable.